Adelante. Efectivamente, Dani, nos encontramos en el Palacio de Tribunales porque en este momento se está llevando a cabo una audiencia contra un hombre que fue detenido este fin de semana y se encontraba prófugo por el homicidio de Juan y Martínez. Recordarás vos y la audiencia de esta balacera que se dio meses atrás en el barrio Teresa de Calcuta, que tuvo como víctima justamente a este chico de 18 años y está siendo imputado. En este momento se está formalizando justamente la acusación contra Pedro Claudio Guiñes. Es este sujeto que está justamente siendo investigado. Era el tercer hombre que la justicia justamente sospechaba sobre su vinculación a este hecho. Fue detenido en la tarde del viernes. Obviamente a pedido de la UFU y de delitos especiales. No solo porque se encontraba prófugo de la justicia por otros casos y estaba gozando de salidas transitorias que había incumplido, sino por, bueno, justamente esta presunta vinculación a este hecho en el barrio, reiteramos, Teresa de Calcuta, en Posito, donde falleció Juan Ignacio Martínez. Su rol, bueno, habría sido justamente clave. Hay testigos que incluso Fiscalía ya los está sumando a la investigación de haber estado en la vivienda donde Walter Agustín Barahona, que es el primer imputado por este hecho, bueno, justamente habría sido, si se quiere, coautor. Esa es la calificación que se le está dando en este hecho. Homicidio doloso, homicidio simple en calidad de coautor y obviamente agravado por el uso de un arma de fuego. Hay personas que lo señalan como quien estuvo presente ese día en el que se dio esta balacera y tuvo como víctima a Juan Ignacio Martínez. El otro acusado, también, bueno, es Brian Guajardo. A ambos, a Barahona y a Guajardo, se les han realizado justamente las pericias en sus manos y se han encontrado restos de pólvora. Así que estas dos personas están siendo investigadas para ver quién es la... Quien le dio muerte, justamente, ejecutó el disparo letal para Martínez. Pero sí se está investigando, justamente, que se dio una balacera, que no hubo tan solo un arma esa noche. Y, bueno, obviamente, la importancia ya para la investigación que este tercer sospechoso, el Colorado Guiñas, que fue detenido en el departamento de Posito el pasado viernes, bueno, está siendo sumado a la investigación. Fiscalía ha pedido seis meses de investigación para que se le realicen también pericias, justamente, y para sumar los testimonios que se han presentado en esta audiencia. Y, obviamente, la prisión preventiva, que, además, le corresponde, porque, como decimos, ya estaba condenado por otros hechos delictivos y se encontraba con el beneficio de la salida transitoria, diurnas, y que, bueno, una de esas ocasiones decidió no volver más al penal de Chimbas. Así que, incluso durante la audiencia, se puede ver en imágenes, Dani, permanece detenido actualmente en el servicio penitenciario provincial. Sí, efectivamente, lo estábamos viendo ahí a distancia, ¿no? Ha comparecido vía online, vía digital, no presencialmente ahí en el Palacio de Tribunales, efectivamente. Ahí lo estamos viendo con absoluta claridad. Imágenes generadas hace instantes, nada más, en el Palacio de Tribunales, en esta audiencia, por esta balacera mortal en el barrio Teresa de Calcuta. Muchas gracias, Luis. Estamos ya muy cerquita.